Moracanelo 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 Oeste hay que poner Selector Aquí no se va Cierna No se va Pete, pete. Pete. Pete, pete. Pete, pete. Pete, pete, pete. Esculpa, da canelo ti. 98. Aquí está. es para ti arriba o abajo no pues donde tú me digas el secreto, el año, 20-21 20-21 20-21 ¿es sacado? se seca, como que se seca con el tema no le pones mucha presión ¿dónde está el negro? eso es en la casa no, pero el chiste es que se ha hecho pues si no, ya le hubiera dicho y ponle el oro acaba de subir el dólar 27 pesos el dólar este la tasa ya subió y el peso sigue devaluando